¿Sabías que aunque la Segunda Guerra Mundial comenzó con la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939, cuestión que he tratado en abundantes vídeos ya en este canal, pero bueno, ¿sabías que a pesar de eso las tropas francesas prácticamente no intervinieron hasta mayo del 40, que es cuando tiene lugar la invasión de los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y la propia Francia? Pues bien, hoy os traigo el comunicado del alto mando francés del general Gamelin a sus soldados el 17 de mayo de 1940, es decir, en los prolegómenos cuando se estaba iniciando esta intervención francesa que acabo de comentar. Esto es Historia en Comentarios y vamos a leer el comunicado del general Gamelin. 17 de mayo de 1940. Las unidades que no puedan avanzar deberán aceptar la muerte antes que abandonar el territorio. La suerte del país, el destino de los aliados y del mundo depende de la batalla que se libra en estos momentos. Los soldados ingleses, belgas, polacos y los voluntarios extranjeros luchan de nuestra parte. La aviación británica está luchando con nosotros hasta el máximo. Las unidades que no puedan avanzar deben aceptar la muerte antes de abandonar la parte de territorio que les ha sido confiada. Como siempre, en las horas críticas de la historia, la consigna hoy es conquistar o morir. Nosotros debemos vencer.